Marcos capítulo 12 verso 41 al 44 Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda ¿Habrá estado Jesús sentado hoy? ¿Habrá estado ahí? Sentado en el arca, ¿qué hacía sentado Jesús ahí? ¿No tenía otro sitio para estar? ¿Qué hacía Jesús? Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca Es decir, que iba contabilizando Anote, este otro tanto Sacaba cuenta, ¿por qué? Y muchos ricos echaban Dígalo fuerte Claro, gente pudiente Tenían y ponían Y Jesús, te pone 200, te pone 300 Mire si yo hiciera eso Me sacaría en el cuero hasta el año que viene ¿O no? Mire que yo me ponga a ver la ofrenda de cada uno ¿Y vos cuánto diste? ¿Qué le importa para todos ustedes? Es mi ofrenda voluntaria a Dios, ¿no es cierto? ¿Verdad? Nos ofenderíamos Nos lastimaría Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca Y muchos ricos Echaban mucho ¿Por qué sacaba cuenta Jesús? Mire el 42 Mire el 42 Y vino una viuda pobre Una viuda pobre Y echó dos blancas O sea, un cuadrante ¿Por qué no me sacan? En la última página de la Biblia Yo me olvidé de sacar la conversión A ver cuánto dinero significaba En la última página de la Biblia Usted tiene una tabla de conversión Y sabe cuánto equivalía Dos blancas O una blanca O un cuadrante Y si alguien me hace Fernandito me hace la cuenta Para que vea Y vino una viuda pobre Y echó dos blancos Y uno cuadrante El 43 Y el 43 Entonces llamó Jesús a sus discípulos Y les dijo De ciertos digo Que esta viuda pobre Echó más que todos los que Que los ricos Los ricachones Más que todos ellos Hoy A la mirada nuestra Vamos a ser brutalmente honestos A la mirada nuestra ¿Qué hubiéramos valorado más? Ojalá vinieran muchos ricos acá ¿Eh? Y lo valoraríamos Pero vino alguien Que era pobre Es decir Con carencias Dice Echó más que todos los que Han echado en el arca Por esta razón 44 44 Porque todo han echado De los que les sobraba Pero esta ¿Cómo sigue? Dígalo fuerte Echó una porción ¿Cuánto? Dígalo fuerte Señores La ofrenda no se ve Se cree La ofrenda no tiene sentimiento La ofrenda tiene amor Usted lo que hizo Lo hizo por amor Amén Entonces Gracias a Dios Porque el que puede dar Mucho bien Pero usted nunca Se sienta menos Ni se compare con nadie Esto siempre les digo Y lo trato de aplicar En mi vida Nunca se compare con nadie Porque se sentirá vano O amargado Si usted se compara Con alguien Que tiene mucho Si usted se compara Con alguien Como esta viuda Se sentirá orgulloso Nunca se compare con nadie Sea fiel con lo que tiene Recuerde Que la ofrenda No se ve Se cree La ofrenda no tiene sentimiento La ofrenda tiene amor Y Dios te va a dar De lo que menos pensé Hoy yo veo La gente La crisis Es cierto No, no, no Soy tonto Verdad Vivo en una sociedad Me muevo Veo que hay gente Ha crecido La tasa de desempleo Es cierto Pero dígame Si la gente No magnifica todo Yo anoche Salí del estadio Orfeo Me fui Pasando Villa Allende A celebrar una boda Hermano Pasé por una zona Todo de restaurantes Que yo no sabía Que existían Donde está el playón deportivo De De Villa Allende Rumbo a Mendiolasa Hermano No había donde estacionar Los restaurantes llenos Vaya usted un día Por la zona De la Rafael Núñez Vaya Y va a ver usted Va a ver la pobreza No dan abasto Se llena Entonces ¿Qué quiere decir? Que hay una realidad social Es cierto Es cierto Pero como nosotros La magnificamos Y nos llevamos Por los comentarios Somos vulnerables A todos los A los comentarios Usted enciende el televisor Y te da Pum 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 El otro día me tomé La molestia Dice Córdoba Una ciudad violenta Que esto Que el otro Y me saqué Empecé a sacar la cuenta Seis clases Hubo seis Asesinatos Muertes Bueno Por pelea Por venganza Un femicidio Un hombre cobarde Violento Mató a golpe Eran cinco O seis Y lo ponían Como que Claro Esa noticia La replicaron Tantas veces En los canales De 24 horas de noticia Hay una desgracia Los canales De 24 horas de noticia Una muerte Te la repiten En el día Doce veces Entonces La gente Se va creando Con ese pánico Es cierto Que hay Zonas Que Verdad Verdad Que Pistolero Motochorro Y que nos admiramos Nosotros Si porque Argentina Hermano Yo voy a España Desde el año 75 Y ahora más Con la iglesia Más todavía Allá existen Ahora se han puesto En moda Los motochorros Para algo servimos Por lo menos Exportamos ¿Ya? ¿Ya? Aleluya Es increíble La inseguridad Barcelona Claro Una ciudad Cosmopolita De toda clase De gente Como la violencia Pero usted La magnifica De acá En el país Parece que nosotros Nos gusta castigarnos A nosotros mismos Nos deleitamos En el fracaso Nunca se conforme Porque cuando Más grave La crisis Y más dificultad Más grande Nuestro Dios Si no Mire los frutos De su iglesia Mire los frutos De su iglesia Este es el cuarto Cuántos Jóvenes Damas Adolescentes Que estamos En el estadio Orfeo Más los que Hacemos aquí Ahora En 11, 12 y 13 El congreso Misionero 11, 12 y 13 Acá Entrada libre Y gratuita El congreso Misionero Y la iglesia Siempre trabajando Yo anoche A las 11 de la noche Digo ¿Por qué no suspendieron La escuela bíblica Para niños? ¿Por qué no suspendieron? Porque todos los que están De maestros Trabajaron todos En el congreso De pre Y de adolescente Y yo le digo ¿Por qué no le dieron Franco a la mañana? Es que no sabemos La palabra Franco Las tropas napoleónicas Un día Están en la famosa Batalla de Waterloo Donde es derrotado Por las tropas inglesas Francia Con el Con el general Corzo El general Napoleón Bonaparte Corzo no Aquí iba el Corzo Del carnaval Por el Corzo Porque era la zona De Córcega De su tierra Entonces cuando él ve Que está peleando La batalla Le dice Al de la trompeta Que eran los medios De comunicación En ese entonces Eran los estandartes Estos estandartes Que están acá Esos estandartes Eran los medios De comunicación En la guerra En la antigüedad Por eso usted ve Las películas Como las tropas Llevaban La infantería Llevaban sus estandartes Se identificaban Cada tribu Cada región Se identificaba Con su estandarte Cuando Napoleón Ve Que está peleando Él Le dice Al trompeta Toque retirada Y el trompeta Queda petrificado Y lo ve Y le dice No le he dicho Que toque trompeta Y el hombre No reacciona Le dice Usted Merecedor de la pena Muerte A usted Lo fusilo Toque retirada ¿Sabe qué le dijo El soldado? General Nunca Tocamos retirada Yo no sé Cómo se toca ¿Usted me entiende? Aleluya No se acostumbra A lo malo No se acostumbra A lo que le dicen Que esto Que lo otro Nos va a ir bien A fin de año Vamos a tener Buenas noticias Para nosotros No sé Para los de afuera Para nosotros Habrá buenas noticias Habrá secretalado Habrá buenas noticias Bendito sea el nombre Del Señor Fíjese usted Primera de Reyes Capítulo 17 Verso 3 Vamos Dígale Va a haber buenas noticias Gloria a Dios Vamos Ahí me he apichonado Aleluya Yo felicito A este grupo valiente Mire He intentado En la calle Salta Los domingos A la mañana En esta misma hora En esta misma hora Se reúnen Aproximadamente Entre 450 A 600 personas La podríamos tener acá Si yo cierro La calle Salta Esa gente no mira acá Que no lo quiere escuchar Pastor Puede ser Puede ser Puede ser ¿Por qué aman tanto La calle Salta? Estamos a 700 metros 7 cuadras Oh pastor Yo sabía que hice un día Cargué bien un maletín Digo voy a ver Que siente la gente ¿Qué siente? ¿Por qué? Le queda tan lejos 7 cuadras Y me vine Por la calle Salta Esta subidita acá cuesta Con el maletín Bien lo cargué al propósito Para ver Que siente la gente Porque una cosa Es hablar por hablar Y otra cosa Es vivir la experiencia Entonces me apiole Me fui a ver por acá Pero ya son Dos cuadras más Son 200 metros más Si cortas por acá Ya dice que va a estar pronto La plaza acá Que va a haber estacionamiento Eso me lo vienen diciendo Del año 1997 Dijeron que acá nunca Se iba a levantar la iglesia Porque es una zona histórica La zona del abasto Yo vi el proyecto Vi el puerto Madero de Córdoba En el río primero Un día desayunando Con el doctor Rubén Américo Martí Intendente de Córdoba Yo iba a orar por él En la mañana Ahora lo puedo contar Hizo Había una maqueta Hizo al lado Un cobertor Una tela Y ahí estaba Todo el proyecto Que iba a hacer esto Hermoso Lo único que estamos de pie Somos nosotros Aleluya Aleluya Gloria a Dios Quiera Dios Que se haga todo esto Quiera Dios Que se hermosé El hombre se fue Hizo una Una gestión brillante Dejó un plazo fijo De 24 millones de dólares Cuando se fue Yo lo vi 24 millones de dólares Dejó de plazo fijo Don Américo Rubén Américo Martí Aleluya Todo lo que te digan Que lo vas a hacer Lo vas a hacer Si Dios está en el asunto Tranquilo Tranquilo No nos autorizaban Nos suspendieron la obra Robaron los planes Usted que van a hacer Toda la historia No voy a estar repitiendo Esto es para los nuevitos Para los que son nuevos Cuando usted se pone Algo en Dios Y Dios está en el asunto A usted no lo para nadie Yo te voy a decir Que Dios está de tu parte Porque la vida dice Los que me buscan Me encuentran Los que piden Reciben Aleluya Y al que clama Al que pide Se le da Bendito sea Dios Aleluya Fíjese lo que dice La palabra del Señor En Primera de Reyes Capítulo 17 Verso 3 17-3 Dios le dice Dios le dice a Elías Elías está en una crisis Igual que hoy Muchos en el país Están de crisis Preocupados Si gana FF Si gana Y sigue en el poder MM Todos preocupados A ver Que ha ganado Yo como ciudadano Tengo mi análisis Yo leo Miro Pero como nuestra confianza Está en Dios Nosotros nos juntamos Miércoles y viernes Con los pastores Entre ellos Fernando Oramos a Dios Hacemos un análisis Hablamos de la realidad No nos evadimos No somos Pseudos místicos Sabemos donde vivimos Sabemos el mundo Que caminamos La ciudad que pisamos Aleluya Pero sabemos que Dios Está sobre todas las cosas Y lo que nosotros Proclamamos siempre Es que el cielo Gobierna sobre la tierra Aleluya Así que Entra una gran crisis Hay una gran hambruna Hay una sequía De tres años y medio Y el culpable De todos los males Quien es Elías Elías Hay un bandido Una pareja tétrica Que gobierna Acap y Jezabel Una pérfida mujer Horrible Odia todo lo que Tenga que ver con Dios Odia a Elías Lo quiere matar Te conoce la historia Y el Señor dice Te voy a sacar Del frente de batalla Te vas a ir al oriente Y escondete En el arroyo de Kerib Que está frente De Jordán El cuatro El cuatro Beberás del arroyo Y yo he mandado A los cuervos Que te den Allí de comer Yo he mandado Cuervos Que te den De comer Cosa loca Todos los días A la mañana Y a la tarde Los cuervos Le llevaban la comida Miren lo que dice El otro versículo El cinco El cinco Y él se fue E hizo conforme A la palabra de Jehová Pues se fue Y vivió junto A la roya de Kerib Que está frente De Jordán El seis El seis Y los cuervos Le traían pan y carne Por la mañana Y pan y carne No tenía freezer No tenía refrigerador No tenía heladera Así que siempre Tenía alimento fresco Ahora pregúntese usted Los cuervos Los cuervos Para el pueblo de Israel Son animales inmundos Nunca Elías Hubiera comido Alimento que le traiga Un animal Un animal inmundo Con lo Convincente que era Con lo fanático que era Permítame este término ¿Cómo él iba a comer Alimento que le trajera Un animal inmundo Segundo Los cuervos Son carnívoros Comen todo Comen ratas Todas las cosas Del desierto Así que esa carne Pan comido Los cuervos ¿Sabe quién eran los cuervos? Según me enseña la Biblia Los cuervos Eran madianitas Eran de pelo negro Tez negra Su ropa negra Para repeler el calor Contrariamente a lo que yo creo Como el negro Atrae el calor Usted lo ve en las películas Todo vestido de negro Eran madianitas Estaban emparentados Con Abrán Porque eran hijos De la segunda mujer De Abrán Setura Eh, ¿dónde está eso, pastor? ¿Dónde está eso? Bueno Léalo en su Biblia Por favor Cantar de los cantares Capítulo 5 Verso 11 Vamos a ver Que eran Eran gente del desierto Que traficaban tela Traficaban joyas Y tenían la protección De Acat Con la reina Jezabel Que lo coimeaban Vamos a hablar con términos de hoy Que sobornaban Y ellos le daban Protección Para que no los detuvieran Para que ellos se pudieran defender Eh, con total libertad ¿De dónde saca eso, pastor? Cantar de 5 Conce dice Su cabeza con moro finísimo Sus cabellos crespos y negros ¿Cómo? Dígalo fuerte Perdón con los abogados presentes Perdón con los abogados ¿Cómo le dicen a los abogados? ¿Por qué? Porque se visten de negro Los médicos Se visten de blanco Los abogados de negro No, no son todos Son muertos ¿Verdad? Yo cuando era chico A los árbitros de fútbol Le decíamos el cuervo Porque se vestían de negro Ahora son modelos Los árbitros de fútbol Ahora son modelos De elegantes En mi época dirigía Unos gordos Unas panzas Iban de pulmonazados A dirigir un clásico Así salían los partidos ¿Verdad? Y todos se vestían de negro Uy, el cuervo este ¿Qué cobra? ¿Qué cobra? Porque se vestían de negro Esta gente Le cae bien Elías Porque cuando Cuando hay crisis Dios te vuelve a favor Hasta los bandoleros Ay, pastor ¿Qué estás diciendo? Mira, hasta el quinerero Del barrio Te va a traer ofrenda Ay, pastor Qué pecado ¿Qué es eso? La Biblia dice No hagáis unión Con los impíos No hagan negocio Con los impíos No, no hagan negocio Con ellos Recibí la bendición Que te traen Aleluya 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 Mañana y tarde Comida fresca El agua garantizada En el arroyo Para que usted sepa ¿Quiénes eran los cuervos? No te voy a hablar de eso Ahora porque es largo Pero usted puede leerlo Hoy tiene muchos medios Yo antes de preparar un mensaje Me llevaba, no sé Tres horas Tenía el comentario exegetico Número uno El comentario exegetico Número dos Eran unos libros Tapas negras Grandotas Así que Letras chiquititas Y ahí lo usaba Para preparar Todos estos detalles Históricos Hoy usted entra en internet Así como tiene mucha basura También tiene Cuantas versiones En la Biblia Con su aclaratoria Su forma de estudiar Y usted lo puede leer ¿Y por qué no sabe De patrón? ¿Y por qué? No es que soy un genio Cuando voy a predicar Leo ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué dice el otro? Aleluya Así que Dios Le prepara a Elías Esta gente Gente Que no era de buen vivir Era gente Que traficaba tela Traficaba Pero ellos Caen Les cae bien Elías Porque ellos ven Que es una injusticia Los que están haciendo con él Aleluya Fíjese Va a haber gente Que se va a hacer Solidaria con tu causa Aleluya Roberto Te profetizo esta mañana Que hay gente Que te va a hacer Solidaria con tu causa Ninguna difamación Ninguna trampa Contra tuya Va a prevalecer Y cuando creas Que te falta Dios te va a mandar Cuervos A ser tuyo Aleluya Dele ese aplauso fuerte Yo sé lo que estoy Predicando esta mañana Yo no estoy jugando Dele fuerte ese aplauso A Dios Aleluya En la zona En la zona más hostil Dios levantará Cuervos Que te van a traer La bendición Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Bueno en estos tiempos Usted va a decir Bueno pastor Usted dirá lo que quiera Pero yo voy a hacer Lo que quiero Bueno Haga lo que quiera Un día Y esto No también no me vengan Con esto El fanatismo Haga lo que usted quiera Usted que toma la determinación Sepa que cada determinación Tiene consecuencias Así que no quiso ir Tenía que ir a Nínive Desembarcó a Tarsis Para el otro lado Ajá Y en Tarsis Levantan una tormenta Y los marineros Empiezan a cuestionar ¿Qué pasa acá? Aligeraron La 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 carga de la nave Para poder llegar a destino Salvar Que sea su vida Y cada vez Peor la tormenta Siempre que usted Desobedezca a Dios Más grande Será la tormenta Ay pastor Ya no la aguanta Ya me quiero divorciar ¿Vos te crees que El divorcio Es la solución? Señores El divorcio Es el problema Aconsejando A una pareja Una mujer Con un señor Convivientes Viniela conmigo La señora casada Y cuando yo le empiezo A hablar del amor Del señor Del perdón Ella me dijo Estas palabras Tienes razón Señor Me dice ¿Sabe por qué? Porque si yo hubiera Sabido Que un divorcio Era tan complicado Hubiera sido Más paciente Con mi marido Y estaba La pareja Como lo llaman ahora Al lado Aleluya Cuanto duraron Un poco tiempo ¿Qué quiero decirte Con esto? Usted puede hacer Lo que quiera Para eso tiene Discernimiento Usted puede comer De todo árbol Que hay Pero hay un árbol Que está prohibido Que es el de la ciencia Del mal Quiere comer Del árbol De la ciencia Coma Coma Y conocerá Lo que es dolor Conocerá Lo que es Abrigarse Con la ropa De la caída Como Adán y Eva Cuando hicieron Traje De hojas Se lastimaron Se lastimaron Tanto Que tuvo que Venir el Señor Con un cordero Sacrificado Todavía con La sangre Tibiacita Les confeccionó La ropa Y esa sangre Tibiacita Sanó Las heridas De ellos El que tiene Entendimiento Entienda Dice la Biblia Fue El primer Adán Un alma Viviente Y el postrer Adán Un espíritu Vivificante El primer Adán De hecho La culpa De la mujer Yo no tengo La culpa La mujer Que me diste Ella la culpable El segundo Adán En la cruz Dijo Mi novia No tiene la culpa Yo soy El culpable Jesús llevó La culpa Aleluya Y excluyó A su novia A la iglesia Aleluya Gloria Sea Nombre Del Señor Así que Prepárese Para algo Sobrenatural Gloria a Dios Los cuervos Lo van a alimentar Aleluya Y tengo una buena Noticia Se le va a acercar Se le va a secar El arroyo Eh Pastor Otra más Encima Se me va a hacer caso Que tenía garantiza El agua ¿Sabe por qué? Porque Dios Cuando te seca un arroyo Es porque te está preparando Un océano Aleluya Gloria sea En nombre del Señor Aleluya Aleluya Nos hemos formado Todo igual que Moisés Igual que Moisés Nos hemos formado Todo Con una mentalidad Egipcia La mentalidad Egipcia Es la que saca cuenta En Godó Madó En el banco En Madó Son seis Ahí está Mi depósito Esa es la mentalidad Egipcia Eso nos enseñan En el colegio Nos enseñan En la universidad Una mentalidad Egipcia Pero no olvide Que usted tiene Un corazón hebreo Aleluya El pastor Usted tiene un corazón hebreo ¿Qué significa hebreo? Los que están del otro lado Los que pasan el río Los que están aquí Pero no son de aquí Aleluya Gloria a Dios Aleluya Moisés no sabía Hasta que He puesto a prueba Y él descubre Que su mentalidad Es egipcia Pero su corazón Es hebreo Por eso un día Las aguas Lo quieren tragar Esas aguas Que te quieren tragar hoy Mañana te obedecen Las mismas aguas Que hubieran podido Tragar a Moisés Después le obedecieron Y se abrieron Aleluya No, usted tiene Un propósito grande No se me venga abajo En estos tiempos No se me venga abajo Gloria a Dios Aleluya Todo el mundo Me habla de recesión Todo el mundo Me habla de esto Señores Todos los cursos Que se están dando De emprendedores De formación De oficio Han sido declarados Con títulos oficiales En otras palabras Estamos a la puerta De un estudio terciario Para la iglesia Cita con la vida Aleluya Oh, gloria a Dios Si me traen El celular mío Por favor Me alcanzan El celular Que está sobre la mesa Gloria al Señor Yo cuando vi Esa noticia Digo Vale la pena La pucha Seguí peleando Vale la pena Gloria a Dios Aleluya No, que no sale Y que usted Va a estudiar Y que título es Te voy a leer Que título es Te voy a leer Que título es Todos los cursos Que se dan aquí Son todos de carácter oficial Sale aire Con aire acondicionado En electricidad Como en los contables Economía Todos títulos terciarios Bendito sea el nombre de Dios ¿Cómo nos vamos a dar gracias? Mire si lo hubiéramos quedado No, que no nos aprueban en el colegio No, no, no No se puede llamar cita con la vida No se puede llamar cita con la vida No, no, no Tiene que ser el nombre de un educador De una persona que Ha hecho algo por la educación Aleluya Ya no faltó que diga Bueno, pongámosle Carlos Velar Pastor Carlos Velar No, escuche Tengo un busto ya No, yo me voy a morir Pero me van a tener que seguir aguantando Te lo voy a mostrar No, usted cree que estoy jugando yo Yo no juego, eh Usted se ríe Aleluya Pastor, gloria a Dios Que Dios lo dice No, no, no Me están escribiendo Búscame Marquito Uriel Busca Uriel Busca Uriel Eso, búscame Aleluya Gloria a Dios Aleluya Bueno, acá me están dando Pastor La persona que estaba desesperada Ya le conseguimos trabajo Me acaba de saludar Y de agradecer Gloria a Dios Estas son cosas De cosas que hace la iglesia Que usted ni sabe Y no tiene por qué saber Esta persona me escribió Pastor, estoy desesperado Tengo tres hijos Si está a su alcance Por favor Necesito una recomendación Saludos Fulano y tal Aleluya Marquito Marquito Auxiliar de diseño Búscame 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 Búscala Búscala Llevarle la foto A los chicos Y que vean Porque no me creen Lo que estoy diciendo Son todos unos increíbles Son minas Son minas No, no, no ¿Ah? Me está soplando La ofrenda de la viuda ¿Cuánto era la ofrenda de la viuda? 70 centavos No lleva un peso Y el señor dijo Que puso más que todo Aleluya 70 centavos Pasale Que sufran esto Pasale, pasale Pasale Que lo pasen No, no, no Pero estos son los locues Cita con la vida Yo cuando vi esto Me largué a reír Una carcajada Que no se los quise mostrar A todos estos bandidos Porque me van a cargar Pero hoy voy Hoy estoy abierto Y como estamos en familia Somos poquitos Les cuento a todos ¿Ah? ¿Está bien? Como somos poquitos Les voy a contar a todos A estos se pierden Los dormilones Los que están cansados Del congreso Aleluya Aleluya Ahí están los negros ¿Ves? El negro como el cuervo Este Ahí están Los negros bellavistas Barrio Firpo ¿Aprendió algo? Te van a venir milagros Por los caminos Más insólitos Bendito sea Dios Y alguien dijo Bueno, que se llame Carlos Velar en colegio No, no Yo no quiero No, no Primero porque estoy vivo Creo que hay que estar muertos Así que no tengo apuro Que yo haya otro nombre Póngale Fernando Glaria Si quieren Que eres más bueno que yo Es más santo que yo Aleluya ¿Saben cómo salió El nombre del colegio? Si está con la vida No, pero nos hicieron la vida No, gloria a Dios Aleluya A cabezón no nos van a ganar A cabezón no nos van a ganar Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gloria al Señor Bendito sea Dios Bueno Damos gracias al Señor Dios Es bueno Nace Moisés Se forma con una mentalidad egipcia Pero él tiene El corazón hebreo El propósito El propósito que usted tiene en su corazón Las aguas lo quisieron tragar El río Nilo Infectado de cocodrilos Ahí lo ponen en una En un Moisés En una canastilla Calafateada con brea Es decir, impermeabilizada Unas mantitas Ahí ponen al bebé Porque el sistema lo quiere matar El sistema quiere matar Tus hijos con las drogas Con esto, con lo otro Háblenle a los 3 mil A los 9 mil pre-adolescentes Que había allá Háblenle de no se puede Háblenle que no se puede Gloria sea el nombre Dígale Dígale Que nada Aquellos van a ser unos fracasados Dígale Aleluya Ellos están creyendo Bendito sea el nombre del Señor Esos son el futuro de la patria Es el futuro de nuestra ciudad Bendito sea el nombre del Señor Ahora Nos podemos quedar cruzados brazos Nos quedamos acá Hay gente que se ha venido de Apóstoles Nuestro pastor de Apóstoles Con todo de su ayudante Pónganse de pie Una obra extraordinaria Están haciendo Quiero que le den un aplauso Porque la obra que está haciendo Sergio Impresionante Él llevó cita con la vida a Corriente Virasoro Ahí está en Corriente Y estamos ahora en Oberá Misionelta en Apóstoles ¿Cuánto te queda aproximadamente? Oberá 110 kilómetros Hace para ir 110 para volver Vuelve a 3 de la mañana Y Virasoro ¿Cuánto te queda? 70, 80 ¿Ah? 50 kilómetros Yo ahí lo acompañé a Virasoro Aleluya Mire cómo se va extendiendo ¿Ah? Un muchacho que salió de acá ¿Ah? Dios cómo lo ha bendecido Cómo Dios lo está usando Luchando Le hacen la vida imposible Vean Lo han querido parar De diferentes maneras Le han trabajado los brujos Los hechiceros Lo he visto llorar Le he ministrado Porque yo sé lo que pasa Porque yo lo pasé Bendito sea el nombre de Dios Y siempre es bueno Tener un palenque Donde rascarse Aleluya Yo no tuve un palenque nunca Pero sí Soy palenque para muchos Aleluya Para consolar Para alentar Gloria a Dios Es el destino Que cada uno Nos pone en el corazón Lo ponen en la canastita Y va ahí Infectado de cocodrilo Era pan comido Sin embargo Dios lo libra Dios lo libre Las aguas Esas mismas aguas Un día le obedece Lo que hoy quiere matar Mañana te obedece Bendito sea el Señor Sea fiel a Dios Sea fiel al Señor Bendito sea el nombre De el Señor Jesucristo Aleluya La prueba te define Quién eres La prueba te define Quién eres Usted nunca conoce Una persona Hasta que no te aprueba Mientras todo está bien Uh Besos Abrazos Muy pastor No lo voy a hacer fiel Hasta la muerte Vente conmigo Hoy un beso Mañana una tradición Dice el tango Tranquilo Tranquilo No tome usted Las cosas personales Usted sea fiel a la causa Fiel al Señor Bendito sea el nombre del Señor Y usted va a ver Cómo Dios Saca de usted lo mejor En medio de las pruebas San Juan capítulo 11 El perfume Determina Lo que hay en tu corazón Jesús llega a una casa Y hay una mujer Que trae un frasco de alabastro Es un perfume de gran precio Ella rompe el frasco Y dice que cuando el perfume Toma contacto con el aire La casa se llegó Se llenó de olor fragante Enseñanza Usted nunca va a hermosear Lo que lo rodea Si primero no se rompe Ay no Que esto me va a hacer pedazos Ay estoy tan mal Dios te está haciendo pasar Por eso Para que descubra Lo que eres Bendito sea Dios Cuando te rompes En la presencia de Dios El lugar donde está Era maloliente Ahora Se perfuma Y hay un buen ambiente Bendito sea el nombre del Señor Estaba entonces enfermo No, no Ahí no Más adelante Más adelante Donde se Acata María María cuyo hermano Lázaro Estaba en fuera Que ungió al Señor Con perfume Y le jugó los pies Con sus cabellos Bueno No era ese el versículo Es el capítulo Pero yo te lo quiero decir De memoria Por razones de tiempo Llegó Jesús Y la mujer esta Y ahí salió el corazón De la gente Ahí salió el corazón De Judas El corazón de Pedro El corazón de los discípulos Bah Se podría haber vendido Este perfume Que de gran precio Y haber dado a los pobres Y saltó Judas Que era el tesorero No sé por qué Los tesoreros Tienen fama De ser agarrados Pero para ellos Y entonces dijo Ah Que este desperdicio Para qué se hizo Este desperdicio Y Jesús le dijo Déjela Esta se anticipó A ungir mi cuerpo Para la sepultura Y donde quiera Que se predique el Evangelio Se contará Lo que ella ha hecho Para memoria de ella Hay cosas Que usted hace Para la gloria de Dios Y hay cosas Que Dios permite Que usted haga Para memoria de su vida ¿Cómo va a ser recordado Usted mañana? ¿Cómo lo van a recordar Sus hijos Sus nietos Sus compañeros? ¿Cómo lo van a recordar? Ah, pastor Yo tengo falta Yo también Y yo también Tengo limitaciones Yo no soy perfecto Ni soy el león Que se vende en la plataforma No, señor Yo tengo los mismos miedos Que puede tener usted Yo tengo las mismas dudas Que puede tener usted Quiero hablarle De corazón a corazón Con la verdad Porque Dios Se engrandece con la verdad ¿Sabe qué? He aprendido A dominar mis miedos Y a vencer La bestia que tengo adentro Bendito sea Dios Si usted tiene tentación Yo tengo tentación Si usted tiene miedo Yo también tengo miedo Si usted llora Yo también lloro Yo no soy un super pastor Ni un super héroe No quiero vender algo Que no soy Aleluya Yo soy así Con virtudes Y con defectos Pero he aprendido A enjugar lágrimas No solo mía Porque cuando vos aprendés A jugar tus lágrimas Aprendés a jugar Las lágrimas ajenas No, no, no Esto lo tiene que entender En un contexto profético Bendito sea Dios Y ungió los pies de Jesús Y lo Mira esta mujer El cabello largo Típico de la época Las mujeres no se cortan el cabello Con el cabello largo Enjugó los pies de Jesús Y la casa se llenó De un olor fragante Bendito sea En nombre del Señor Otra cosa Que quiero enseñarte Esta mañana profética Aleluya Te estás hundiendo Todo te sonríe Todo parece que va bien Lo que no sabés Que hay a la puerta Un diluvio Y Dios te dice Construir un arca Hacete un arca Esa arca Tiene que tener 135 metros de largo Tiene que tener 25 metros de alto Y 13 metros de ancho Tres pisos Tres pisos Y ahí vas a poner Todos los animales En yuntas Aleluya Lo milagroso Es que los animales Te obedezcan Algunos la cazaron Gloria a Dios Aleluya Diga conmigo Yo valgo más que un burro Pastor Yo valgo más Que una cabra Gloria a Dios Diga conmigo Yo soy un hijo Una hija de Dios Diga yo estoy destinado Para cosas grandes Yo vine esta mañana Por una palabra profética Que estoy recibiendo Aleluya Y aunque venga el diluvio Yo tengo preparada mi casa El arca donde se salve Toda mi casa Dios le dice Construir un arca Donde se salve su casa De usted depende Que se salve su casa Bendito sea Dios Así que lo hace De tres pisos Le pone una puerta Al costado Y una ventana arriba Que cosa loca Y las ventanas Al costado Usted vio Todos los barcos Tienen los ojos de güey Aleluya Dios no quiere Que usted El arca Le ponga ventana A los costados ¿Sabe por qué? Porque si no va a mirar A los costados Y va a temblar De terror Lo único Y la opción Que le queda a usted Es mirar la ventana Que está arriba Puesto los ojos En Jesús El autor y consumador De la fe Cuando se largue a llover Levante la cabeza Al cielo Que de ahí viene El oportuno socorro Aleluya Gloria sea el nombre No mire a los costados No, 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 no Dele fuerte Aleluya Aleluya Vamos, vamos Dele fuerte ese aplauso Va a llover Pero usted va a mirar Para arriba Gloria a Dios Y un día Parará la lluvia Y usted se va a encontrar Con un mundo nuevo Gloria al Señor Aleluya Otro error Que tiene la construcción Del arca Pregúntese ¿Qué es lo más importante En un barco? La sustentabilidad ¿No es cierto? Muy bien Para eso tiene Una cámara de aire Para la sustentabilidad Semejante peso Soporta el barco Pero tiene algo fundamental Que es el timón Aleluya Mire, al arca Que usted va a construir No le ponga timón Porque si tiene timón Usted va a querer conducir el arca El arca se edificó sin timón Porque es Dios Quien maneja el arca Aleluya Y si Dios maneja tu vida Tu familia Te va a ir bien Te va a ir bien Denle ese aplauso fuerte Al Cristo de la gloria Aleluya Gloria sea el nombre del Señor Ay, pastor Dios no sabe Lo que estoy pasando Ay, las luchas que tengo Hechos 28 Hechos 28 Hay un naufragio Pablo Va rumbo a Roma Dice que se embarcó Lo embarcaron Lo llevaban a Roma Con 228 reos Iba una guarnición De soldados romanos Escoltando A todos estos indeseables A todos estos criminales Excepto Pablo Que por causa del evangelio Va prisionero Ay, pastor Me persiguen Porque soy creyente Me hacen la vida imposible En mi trabajo De gracia a Dios Aleluya El problema Que lo tienen aplaudiendo Que lo aplaudan Por su eficacia Que lo aplaudan Por su calidad de vida Que lo aplaudan Porque como usted Hace su trabajo No porque habla como ellos Que se ensucia Sus oídos Y su boca Con los cuentos sucios De ellos Que se ensucia Las manos En cosas indignas Que se acuesta Con la persona incorrecta Comparte la almohada Con quien no tiene Que compartirla Aleluya Eso le va a dar No le va a dar popularidad Porque usted No es como ellos Estamos viviendo Con ellos Pero no somos como ellos Padre No te pido Que los quite del mundo Sino que los guarde del mal Aleluya Así que cuando van de camino Se presenta una tormenta Logran salvar milagrosamente La vida El barco queda hecho a pedazos Llegan nadando Otro tomado en tabla Para no leerlo Habría que leerlo todo Estoy hablando de Hechos Capítulo 28 El 27 Te va dando la descripción De todo el náufragio El 28 Es cuando llegan A la isla de Malta Ahí llega la isla de Malta Todo con frío Aleluya Ahí están Tiritando de frío Y entonces Alguien encuentra Alguien con buena voluntad Hice un fuego Los naturales La isla Dicen Nos trataron No con poca humanidad Le dieron de comer Los trataron bien Tenían un fueguito Pero el fuego Siempre tiende a apagarse Y más cuando es invierno Y más cuando está lloviendo Aleluya Y están todos calentándose Yo me imagino La escena Perdonen Me imagino Permíteme trabajar Con mi imaginación Si estaban con la ropa mojada Era invierno Se habrán quitado la ropa La habrán estrujado La habrán puesto al lado del fuego Pero el fuego Comienza a extinguirse Dice que Pablo Saca fuerza De debilidad Y va a buscar leña Y empieza a avivar El fuego Que él no encendió Enseñanza Usted no encendió El fuego Pobrecita con la vida Ayúdelo a avivar Ayúdelo a avivar Bendito sea Dios Aleluya Yo no encendí El fuego de la iglesia Hubo alguien Antes que yo Yo he ayudado Humildemente A que esto Esté siempre encendido Por eso trabajamos Le damos duro Aleluya Un día invito Un predicador Él viene Estuvo descansando En el hotel Le digo Te vamos a dar La predicación A las nueve En la noche Nueve menos diez Termina las diez Diez y diez Y después Si te quiere quedar Ahora nosotros Cerramos Apagamos la luz Y vos quédate ahora A la hora que quieras No en serio El hombre predicó Diez, dieveinte Diez y media Aleluya Nunca conducí Una Kawasaki Una ¿Cómo es la moto? La otra La inglesa No Una Harley Davidson No Pero me imagina Yo tuve una Vespa Tuve una Vespa ¿Eh? Después tuve una Royal Enfield 500 350 Era de la Segunda Guerra Mundial No tenía suspensión transera Con sí de cara ¿Vale? Esa tuve ¿Eh? Pero claro No es como ahora Que vos Apretas ¡Bum! 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 Ni se siente como En ese entonces Había que patearla Y yo chiquito Si le erraba la patada Te levantaba la compresión Un día le erró Me lastimé todo Aleluya Así que me voy a imaginar Que sentí esa noche Una Kawasaki Y digo Te dije de una hora No, bueno Que estaba el Espíritu Santo Que eso Ajá Ah, estaba el Espíritu Santo ¿Vos no crees que el Espíritu Santo Conoce el estado de nuestras ovejas? Digo Acá nosotros abrimos las puertas A las 8 de la mañana Y las cerramos A las 11 de la noche Esta gente está cansada Vos venís del hotel Bañadito Descansado Comido Querido O seguí la intuición Que te doy O Buenas tardes Mucho gusto Si te he visto No me acuerdo No saben El sacrificio Que esta gente No saben Lo que trabajan Nuestros pastores Todos ven nuestro progreso Nadie ve Nuestros sacrificios Porque yo le enseñé De chiquito a ellos Si alguien viene Y trae la ofrenda Y su diezmo Y trabaja 10 horas Nosotros tenemos que trabajar 12 Eh, pastor Pero la ofrenda Y los diezmos Es verdad Nosotros tenemos que ser Ejemplo de la ley Un día Lo quiero poner por ejemplo Y perdón Que estoy hablando De él que está presente Lo veo a Fernando Le veo la cara Y yo qué sé Acá está Bueno, mira Quiero que te vaya Viernes, sábado, domingo Hasta el lunes No te quiero ver en la iglesia Toma un voucher Te va a un hotel muy bueno En la sierra Te va con tu esposa Quiero que tres días No te quiero ver No ven el domingo No te quiero ver mal la cara Es verdad o no es verdad No te quiero ver mal la cara Andate Tres días Andate con la Anita Descansa Vengo el domingo La mañana Y lo veo acá ¿Qué hace acá? No, que estaba burrito Oh, fin Esa es nuestra gente Esa es nuestra estirpe ¿Saben por qué? Porque vio el ejemplo De una y de otra Vio el ejemplo Y un buen ejemplo Vale más que un millón de palabras Un buen ejemplo Vale más que un millón de palabras Bendito sea Dios Aleluya Yo estoy muy emocionado esta mañana Porque alguien Dios lo está preparando Para algo grande Y yo se lo voy a decir Así que Pablo empieza Y de repente Una víbora Que está en su letal sueño Claro, invierno La víbora Está invernando Pero cuando empieza a haber calor La víbora se despierta ¿Y a quién picó la víbora? Al que avive el fuego Así que Pablo se ve con la víbora Colgando en la mano ¿Y qué empezó a decir la gente? ¡Pobre, rápido, che! ¡Primero auxilio! A ver, llévenlo al dispensario Que ahí hay suero Antiofílico ¡Vayan! No, ¿qué empezó la gente? ¡Ja, ja, ja, ja! Ya sabía que le iba a pasar esto Este es un malhechor Escapó de la justicia De los hombres Pero no escapa De la justicia divina ¡Ja, ja, ja, ja! Yo sabía este otro Que se hacía tan Este es un homicida Quiere escapado del mar La justicia no deja vivir Vamos, rápido, rápido El otro, el otro, el otro, el cinco Cinco Pero él sacudiendo la víbora en el fuego Ningún daño padeció Te voy a hacer algo Todos los ponzoñosos que te criticaban Van a trabajar a favor tuyo Te van a dar un nombre Bendito sea Dios Te van a dar un nombre Todos los ponzoñosos El seis Verso seis Verso seis Y ellos estaban esperando Que se hinchase Que hayas muerto De repente Más habiendo esperado mucho Y viendo que ningún mal le venía Cambiaron de parecido No, no, este tipo es un Dios ¿Viste cómo es la gente? ¿Viste cómo es la gente? Es un Dios No, este es Messi Él te la gasta No ¿Viste cómo es la gente? ¿Viste cómo es la gente? Ah, pero la gente dice ¿Qué dice qué? ¿Qué? ¿Desde cuándo la gente determina tu vida? Si la gente que decía Hubiera determinado mi vida Yo estoy bajo Tres metros bajo tierra Llegó un profeta En el año 1999 Acá a Córdoba Y profetizó Que el pastor Francisco Bueno Y Carlos Velar Morían en el 2000 ¿Se acuerdan? Que estaba la La psicosis Esa que Que iban a colapsar Los aviones en el aire Las locuras de los hombres Entonces me dice Bueno, viste lo que dijo Dije, mira una cosa Te voy a decir, Panchito Todavía hay mucha gente En el infio En lo que tenemos que sacar Así que vamos a vivir Varios años Nuestra vida No la va a determinar Ese profeta La determina Dios Y si hay que morir Morimos con la bota puesta Sirviendo a Dios Pancho vivió varios años Hasta que partió con el Señor Y yo todavía estoy acá Vivito y colando Pancho se fue Porque era más santo que yo Yo todavía estoy en purificación Estoy en el horno Denle fuerte ese aplauso a Dios Aleluya Vamos, vamos, vamos La gente cambia de opinión Gloria a Dios Seguimos el verso 7 Seguimos el verso 7 Y en aquellos lugares Había propiedades Del hombre principal De la isla Llamado Publio El delegado Del imperio romano Quien nos recibió Y hospedó Solícitamente Tres días Mire como Dios te vuelve La gente impida A favor tuyo Te va a hospedar gente Te va a hospedar gente Aleluya 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 Enero y febrero Enero y febrero Se van a ir de vacaciones Lo va a hospedar gente Le van a pagar los pasajes Oh, gloria a Dios Aleluya Créalo, créalo, créalo No estoy jugando Estoy desafiando la crisis Que dicen que hay Mentira del diablo Mentira del diablo Mentira del diablo Aleluya Ocho 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 Y aconteció Que el padre de Publio Estaba en cama Enfermo De fiebre Y desintería Y todo el palo a verle Y después de haber orado Le puso las manos Y le sanó El nueve El nueve El nueve El nueve Te lo digo de memoria Si nos traían otros enfermos He hecho esto también Los otros que en la isla Tenían enfermos Venían y eran sanados El diez El diez Los cuales también Nos honraron Con mucha atención Y cuando zarpamos Nos cargaron En todas las cosas Levanten la mano al cielo Diga Hoy No tengo Ni para hacer bailar Un gitanito Pero me voy a ir Bien provisto Dios va a mover La mano sobrenatural Dios va a mandar La finanza Diga Dios va a mandar La finanza A mi vida Todo lo necesario No estoy hablando De lujo Diga Todo lo necesario Todo lo necesario Todo Todo lo necesario Lo tendré Bendito sea el nombre Del Señor El verso 11 El verso 11 Pasados tres meses Esas son vacaciones No me voy con la carpa Y el R12 No 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 En un Boeing 747 Aleluya Aleluya Un Radinson En la Romana En Punta Cana Gloria a Dios Aleluya Aleluya Que tres días Tres meses Pastor olvídese Le dejo los días Por adelantado Porque tres meses No me va a ver No me va a ver El pelo Aleluya Y nos hicimos A la vela En una nave Alejandrina Que había Invernado en la isla Lo cual tenía Por enseña Por insignia A Castor y Poluc Dos dioses Dos dioses Regresos Que significaba Que significaba Prosperidad Y protección Para los marineros Enseñanza Llegó en un barco Cargado de esclavos Y se fue En un yate Última generación ¿Sabe por qué? El que llevaba Esa insignia No lo tocaba Nadie No lo tocaba Nadie Aleluya Tenía en la popa La imagen Usted lo puede buscar Significa Los gemelos Eso significa Yo lo tengo En otra versión Que dice Cómo se llamaban Aleluya Aleluya A ver si lo encuentro Porque tiene un nombre Que significa Castor y Poluc Lo llevan En la proa Y toda la punta De hierro De manera tal Que cuando Embestían Otra embarcación Los abrían Los partían En dos Aleluya Dios ha provisto Una nave alejandrina Demasiado tiempo Te moviste Con los esclavos Aleluya Vas a salir En un yate Bendito sea Dios Vas a salir En un barco De lujo Gloria sea El nombre Del Señor Jesucristo Aleluya Aleluya Y para terminar Otro ejemplo De lucha Israel De un lado Los filisteos De otro Aleluya Un campeón olímpico Llamado Goliat Se levanta Empieza a desafiar Al pueblo Ve el nombre Que peleé conmigo Cuarenta Cuarenta días Y cuarenta tardes Que te mojen La oreja Un día Dos días Tres días Pero cuarenta días Tenés que tener sangre En las venas Aunque sepan Que te van a fajar Y bueno No podés soportar Tanta humillación No podés soportar El escarnio De los pecadores Un día Dos días Cuarenta días Y cuarenta tardes Que te estén amargando Que te vengan A golpear Las puertas Aleluya Aleluya En la historia De tu vida Siempre han nacido Los Goliat Tengo una buena noticia A cada Goliat Le nace un David Por eso Dios Te está preparando Por eso Dios Te está hablando Esta mañana Por eso Dios Te está hablando Esta mañana Quiero terminar Quiero terminar con esto Quiero terminar con esto El padre de David Le dice Anda y llévale queso Y pan a tus hermanos Aleluya Y él va A llevar pan y queso Y vuelve con la cabeza De Goliat Él va con pan y queso Y vuelve con la cabeza De Goliat Aleluya Sé fiel Cumple los mandatos Del padre Y volverás con las cabezas De tus enemigos Que eran gigantes Lo vas a comer como pan Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Él es fuerte Ese aplauso El Cristo de la Gloria No le des pan y queso A Satanás Para que no vuelvas Con la cabeza De un hermano No le des pan y queso A Satanás Para que no vuelvas Con la cabeza De un hermano Aleluya Aleluya Lleva el pan y queso A tus hermanos Y volverás con la cabeza De Goliat ¿Ha aprendido algo Esta mañana? Preparate Deja que digan Lo que digan Ahora Largan toda la diatra Empieza toda la publicidad El F F B, F, L, M, M, M Pedro Dífy, bátenme Aminón Que bátenme Que vamos por buen camino Que esto es un desastre Que esto es otro Aleluya Pues está en el buen camino En Jesucristo El que dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre Se vive por mí Vamos, hay garantizado una victoria grande Prepárese que va a vivir los mejores meses de su vida Aleluya, yo profetizo que octubre no será un mes de maldición 27 de octubre, todo lo que queda en noviembre y diciembre Será un año de reacomodarse Será un año que el Señor nos dio la primera semana de enero de este año Que vendrán señales sobrenaturales Yo no sé decirles cómo va a ser, pero va a ser bendito En nombre de Dios, prepárese porque hay una bendición grande Lo estoy preparando para los tiempos que vienen No dudes, no dudes, en Dios siempre hay victoria Bendito sea el nombre del Señor, aleluya Aleluya, en Dios siempre hay victoria Lo estoy preparando para los tiempos que vienen No dudes, en Dios siempre hay victoria Gracias por ver el video.